Que realizamos esta noche, hoy confirmamos el trabajo que hemos efectuado en los últimos 15 días en el campeonato nacional y pues bueno, aprendimos muchísimas cosas, supimos pararnos y jugar con una personalidad muy importante contra un gran equipo que hoy nos puso a prueba prácticamente en todas las áreas del terreno de juego y pues en estos momentos me parece a mí que tanto nosotros y nuestra afición vio el ímpetu y sobre todo la personalidad y las ganas que tiene este equipo de seguir mejorando día con día y partido a partir. Llamo la primera pregunta al colega allá de atrás. Gracias Gabriel, Manuel Solano Radio Actual, una felicitación porque desde hace días no hay un partido tan perfecto de un equipo del fútbol costarricense, me parece que por eso debería, y ese es el criterio que me gustaría escuchar de usted, si no se requieren mucho más partidos, más constantes y no de vez en cuando de este nivel para sacar las verdaderas fortalezas que tienen ustedes como futbolistas. Pues bueno, no, perfecto no, no creo, pero sí, sí muy bueno de parte nuestra. Pues uno como jugador siempre desea, y lo dije ayer en la conferencia de prensa, que uno puede ser mejor cuando se enfrenta a los mejores y eso es parte de un todo, tanto en la parte colectiva como individual, que uno se puede o lo pueden exigir a un nivel mucho más alto al que se está acostumbrado en el torneo local. Así que, pues me parece a mí que en todos los sectores de la cancha y la mayoría del juego, pues tuvimos una concentración sumamente importante y pues esperamos en Dios de que las cosas sigan por este camino. Buenas noches Gabriel, Andrea de Canal 13. ¿Cree que tal vez haya sido una ventaja para Zapriza, el que Zapriza conocía más de este equipo español, de lo que los españoles, bueno, este equipo podría conocer un poco de Zapriza? No creo, no creo. Honestamente, ahora hay muchas posibilidades para conocer a un tipo de juego alrededor del mundo. Bueno, nosotros por supuesto que vemos sábado a sábado o semana a semana el fútbol español y tenemos esa oportunidad. Ellos, me parece a mí que un equipo y un cuerpo técnico tan profesional, pues sabían o por lo menos tenían una noción muy importante de nuestra manera de jugar y eso el profesor Simeone lo confirmó ayer en la rueda de prensa. Así que no creo que haya ni más ni menos ventaja por no conocerse tanto, porque al final el fútbol es universal y hoy ellos nos dieron muestra de que la forma de jugar que tienen y en esa intensidad que la efectúan, lo pueden efectuar para todo el resto de... o pueden jugar así en todo el resto del mundo. Gabriel, a ver, Gabriel, Adrián Barbosa, Adrián Barbosa de Radio Actual. El partido fue muy complicado, ¿verdad? Fue de muchas marcas. Ahí, sobre todo el trabajo, me gustaría que nos explicara qué fue lo que se hizo durante la semana para las marcas del día de hoy y que fuera una saga tan contundente. Pues bueno, o sea, aquí nosotros desde el principio, sabiendo de las cualidades que tienen ellos, conociendo y sabiendo de la forma en la que ellos jugaban, pues lo más importante para nosotros era la concentración. Tanto Douglas como mi persona sabíamos que íbamos a tener a uno de los mejores delanteros del mundo en frente que hace movimientos sumamente rápidos y expeditos y que por eso es que cobran tanto. Pero no solo nosotros, o sea, en la media cancha en el primer tiempo con Golovio y con Yeltsin en el medio, Pepe y Timanfa que llegaban a ayudar a los costados, Jordan y Juan Manuel hicieron un excelente trabajo para mí. Jordan hizo de los mejores partidos que le había hecho hasta el día de hoy. Y pues el resto del equipo se, durante la semana se planteó, primero ser ordenados y segundo, cuando teníamos la bola, tenerla con personalidad y con el aplomo que tratamos de tenerla hoy. Así que me parece a mí que esas fueron las claves del partido que hicimos en esta lucha.